El próximo viernes 10 de febrero se va a producir la presentación del libro que resume los 30 años de vida del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, escrito por la profesora Milagros de Brito. Bueno, y vamos a hablar de ese tema. Vamos a charlar con Mariana Vélez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, para que nos cuente un poquito en detalle de esto. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo está tu audiencia? Bueno, feliz inicio de semana. Una semana importante para el sindicato. Sí, sí, estamos a full. Hoy es un día sumamente... Esta semana es sumamente importante para todos, para el sindicato, para los trabajadores municipales. Hoy, además, es un día de pagos. Estoy acá, mientras estoy hablando con vos, estoy firmando pagos. Así que, empleados que están esperando sus préstamos y demás. Así que, sí, sí. Pero, gracias a Dios, bien con el trabajo y tratando siempre de darle beneficio a los trabajadores municipales. Mariana, bueno, contame un poquito. ¿De qué se trata este libro que van a presentar el día viernes? Crónicas de luchas es un sueño largamente anhelado por el sindicato, por la comisión y, por supuesto, por mí en especial, que hace, en este año ya van a ser 33 años que estamos al frente del mismo. Yo siempre insistí de que debemos dejar escrito, debemos dejar escrito nuestra historia. Y el sindicato tiene una historia tan rica en estos años de democracia que tenía que quedar plasmado en papel. Y, bueno, esto no comenzó ahora. Yo esto lo dije y si ustedes recuerdan y están en los videos y demás de los 25 años del sindicato y cuando estuvo el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, hablé de que esto lo teníamos, que teníamos la idea de hacer el libro y que inclusive había cosas que ya estábamos anotando y escribiendo. Así que en el año 2014, para que veas que tampoco esto fue en una semana, en el año 2014 contratamos a la escritora, profesora Milagro de Britos para que comenzara a trabajar en él. Y bueno, y así comenzó. Milagros hizo toda una investigación, Milagros hizo reportaje a gente que ocupó en el año 76 cargos en aquel sindicato que duró nada más que dos años y meses por el golpe militar que, bueno, dejó trunco una vez más la democracia en nuestro país. Así que el libro cuenta los 30 años, porque como comenzó en el 2014, lo íbamos a presentar en el 2015, bueno, no se terminó, el año pasado lo íbamos a presentar y en noviembre no se pudo, en diciembre lo tuvimos que postergar, tres veces lo postergamos a las fechas por cuestiones que hacen a la familia aquí del sindicato y ahora, bueno, finalmente ya habíamos, después que sacábamos una fecha poníamos otra. Así que lo presentamos este viernes, donde esperamos contar, por supuesto, con la prensa, con compañeros municipales de la época y con todos los compañeros municipales que así deseen acompañarnos y conocer la historia del sindicato, porque lo que yo me doy cuenta que hoy tenemos, somos muy pocos, queda un puñadito de trabajadores de aquella época que entramos, o sea, en el 83. Entonces tenemos que, bueno, yo considero que ellos tienen que conocer de toda la lucha que tuvo el sindicato para hacer lo que, la institución que hoy somos y lo que representamos y de los beneficios y de las cuestiones que gozan, que no fue una cuestión de magia, que hubo compañeros trabajadores que lucharon, que se pusieron al frente, que nosotros discutimos con los concejales, con los intendentes de turno, siempre en defensa de los trabajadores municipales y que para que cada día estén mejor los trabajadores municipales, las familias municipales, ellos deben conocer, porque hoy vienen, por ejemplo, hoy están aquí, están esperando obtener, por ejemplo, algún beneficio préstamo que da el sindicato a través del coseguro y tienen que saber cómo nació, cómo tienen estos beneficios. Nosotros tenemos un sueldo único conformado y ellos llevó años de lucha a tener el sueldo que tenemos. Nosotros durante 16 años, desde el año 2000, tenemos una comisión tripartita que la integra el Consejo Deliberante, el Ejecutivo y el sindicato, pero esto no fue una cuestión de magia, esto fue porque nosotros luchamos, porque yo tuve la oportunidad, gracias al sindicato, de conocer otros países, de haber viajado a la OIT, venir con toda esta idea del tripartismo, de los consensos y que a través del consenso poder lograr mayores beneficios para los trabajadores. Y en este, bueno, y el libro cuenta todo esto, cuenta las historias de los trabajadores, de los integrantes de la comisión, cuentan aquellas luchas que tuvimos y que fueron realmente muchas, las internas que tuvimos, bueno, la última interna que nosotros tuvimos fue en el año 91, para luego no tener este, bueno, no se presentaron más listas, no, porque no se convoque, porque se cumple con todo lo que especifica la ley, con todo lo que pide la ley para conformar una lista. Claro. Si los compañeros trabajadores municipales no se involucran, no estudian para saber qué es el sindicalismo, su historia, que son organizaciones solidarias, que tenés que trabajar por el otro, no solamente ver lo propio, sino también las cuestiones que le pasan a los compañeros, que cuando trabajamos y pedimos, luchamos por los sueldos, no solamente lo hacemos por los activos, sino también que eso lleva, de acuerdo al sistema que nosotros tenemos, es la única forma de que se benefician los jubilados municipales. Bueno, que gracias a esta comisión que nosotros, que lleva 16 años, 17 años, ya va a tener este año, nosotros podemos llegar a estos consensos y que somos los únicos en la provincia de Buenos Aires y que hoy en la provincia de Buenos Aires están debatiendo y van a comenzar a debatir cuál es el aumento que van a tener y nosotros ya lo tenemos establecido y bueno, ustedes están viendo lo que está dando la gobernadora, 18%, cuatro veces, una barbaridad, han aumentado las cosas. Bueno, me voy a la actualidad, pero bueno, para seguir con el tema del libro, cuentan, bueno, la historia de aquellos que fueron sus primeros miembros, está por suerte Sanguinetti, que no había fallecido todavía, pudo hablar con él y que él le contara, no es cierto, cómo comenzamos en aquellas primeras épocas, a conformarnos, cómo estaba el país, está contextualizado en lo que pasaba en Nación, con el gobierno de Raúl Alfonsín, en la provincia Armendariz, y aquí en Rivadavia con el reciente fallecido Pepe García, después los demás intendentes que durante 16 años gobernó el peronismo y luego durante 16 años Buil con sus distintos, que comenzó con la UCR y después fue cambiando con los distintos frentes que él participó. Así que bueno, esperamos que sea un día más para la historia de nuestro sindicato. Por supuesto también están allí los homenajes a aquellos primeros que estuvieron, Mabel Paredero, aquella primera lista que confrontábamos en el año 84, que era con Mariana Vélez por un lado, Nelda Marcaida, Graciela Camerini, Clara Serrano, tu papá Ricardo era el apoderado de la lista, mira vos, tu papá era Ricardo era apoderado de la lista, venía, no se impugnaba a la lista, y digo, sí, bueno, la historia del sindicato no es para este libro que pretende ser un documento histórico, o sea, tiene, cuenta, tiene muchas cosas que está todo respaldado, pretende eso, ser un documento histórico, y como documento histórico está basado en la realidad que se vivió en cada etapa, la etapa de crisis, la hiperinflación, la cláusula gatillo que tuvimos nosotros durante algún tiempo, y bueno, después se tuvo que suspender, la creación del Estatuto Único para los Trabajadores Municipales, también hecho en forma tripartita hasta el año 96, que a través de una ley provincial nos sacan ese estatuto. También fuimos los primeros en tenerla porque por muchos años la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires se manejaron por una ordenanza general del gobierno militar, y si estábamos en democracia eso había que cambiarlo. Bueno, Rivadavia estuvo entre los primeros sindicatos que tuvo un estatuto propio, juntamente con Avellaneda, con el Partido de la Costa, bueno, así que para mí como secretaria del sindicato es un orgullo, porque también allí cuenta cómo también se reorganizaba la federación, cómo se reorganizaba la confederación. Fui la primer secretaria de la mujer de un sindicato de esa época. Quienes estaban en la federación ya hoy no existen más porque eran los compañeros que venían desde el 55, que estuvieron en el 76, y ya en el 83 eran compañeros mayores, gente muy grande, que ya no están, entonces yo cuando hablo y por ahí en forma de broma discuto con mis compañeros de la federación, les digo, yo fui secretaria general antes que todos ustedes, antes que Ruggero, que hoy es el secretario general de la federación, que Miguel Pedelés, que ha venido tantas veces acá a defendernos, yo fui secretaria general antes que Miguel Pedelés, Pedelés era empleado municipal, no pertenecía a la federación, yo fui secretaria general antes que Alfredo Atanasoff, ¿entendés? Entonces me parecía que todo esto debía dejarlo escrito, de que por qué el sindicato de Rivadavia, siendo un sindicato tan pequeño y con pocos afiliados, nosotros lo defendimos a lo grande, lo defendimos como si fuera un sindicato de lo más grande y lo más importante. cómo empezamos la construcción, la cesión del terreno, que si lo daban, que si no lo daban, que si teníamos personería, que si no teníamos personería. Bueno, luego la construcción de todo esto que se hizo con el aporte de los afiliados, bueno, todo esto va a quedar en un libro, yo ya algún día no estaré más y esto va a quedar plasmado para que las futuras generaciones sepan de lo que es una institución, lo que es la institución sindical y cómo deben cuidarla y defenderla. Que lo que hoy tienen, lo que hoy cobran los empleados municipales, lo que hoy cobran los jubilados, es gracias a una lucha de 33 años de este sindicato municipal. Gracias a Dios, épocas en que hemos llegado a consensos, otras que no, pero esta es la democracia y esto es lo importante, poder haberlo hecho y expresarnos con total libertad. Tal cual, tal cual. Mariana, la semana pasada fue noticia el tema de los municipales de Trenquelauque en que, bueno, el intendente les ofreció un 18% de aumento y ardieron los municipales trenquelauquenses y nosotros hemos puesto como título Quieren imitar a Rivadavia pidiendo el 35% de aumento. Muy bien, muy bien. Te agradezco, te agradezco el título y bueno, ese título yo también lo convertí, tendría que recorrer toda la provincia de Buenos Aires porque eso realmente es lo que está pasando en todos lados. Para mí no es nuevo porque vos sabes que en otras épocas, en otros años también, también con gobiernos nuestros, han querido siempre trabajar de una forma uniforme. Y lo otro que sé es que en las reuniones, que cambiemos, también ha tenido sesionalmente reuniones, los intendentes por sesiones electorales, esto me lo han dicho en la federación, la federación también está en un estado de alerta con respecto a esto y han pedido una reunión con la gobernadora porque esto es lo que han indicado, lo que ha indicado la gobernadora María Eugenia Vidal a sus intendentes a tener que dar que sea uniforme el aumento para los empleados municipales. Y en realidad esa no va a ser la inflación, las encuestas dan de las entidades privadas y de la universidad que están dando que no va a ser esa la inflación para el año 2017, pero además venimos con una pérdida de poder adquisitivo del año 2016, así que esto se va a tornar bastante difícil. A mí me llamaron de Trenquelau, que me llamaron la semana pasada, inclusive compañeros van a venir el viernes, y entonces me preguntaban cómo habíamos hecho nosotros, le tenés que contar todo, porque además hay otras autoridades en el sindicato que no sé tantos años que están, y bueno, así que si no, ellos van a pelear, me dijeron que la van a pelear, que van a hacer movilizaciones con respecto a esta situación. Pero esto no va a ocurrir solamente en Trenquelau, sino que en todos los sindicatos, porque las bases además te están apurando con respecto a eso. Nosotros podemos decir que arriba, Davia, ya en el mes de, mira, estamos justo con todo el tema, revisando el tema de los sueldos, y justamente los empleados municipales con el sueldo del mes de enero, que lo cobraron la semana pasada, ya cobraron el 20% de recomposición salarial. Y a nivel provincial, digo, la mayoría de los 135 municipios les ofrecen el 18. El 18. Para todo el año. Para todo el año, en cuatro veces, un 4%, un 4% primero, otro 4%, pero esto la verdad que es hasta una falta de respeto, decir un 4%, pero es una vergüenza, porque además los sueldos de los empleados municipales a nivel provincial, bueno, a nivel, sí, de toda la provincia y del país, son muy bajos. Los sueldos de los empleados municipales son muy bajos. Y decirles que les van a dar un 4%, esto es una vergüenza. Los nuestros también son sueldos bajos. Son los menos, con respecto a la provincia, son los menos bajos, pero los sueldos nuestros son bajos. Estamos hablando de acá que los empleados, por suerte, pero que tampoco después le va a salir para la jubilación, pero lo saca del paso, están trabajando y haciendo muchas horas extras para salvar la situación. Esto también tenemos que decir y reconocerlo, que antes lo venía haciendo Will, yo creo que el tema, nunca se habló de decir, derogar esta ordenanza y nos juntamos, como correspondía en el mes de diciembre, Reynoso continúa con el mismo sistema de paritarias, y es algo que, bueno, yo lo he reconocido en prensa, hay otras cosas que nosotros hablamos y que debemos mejorar, que por ahí no funcionan como corresponde, pero con respecto al tema del sueldo, el último día de mes nosotros cobramos, con respecto a la ropa de trabajo se va entregando, y bueno, nosotros esto lo ponemos en valor. Lo demás lo vamos a ir discutiendo y se lo vamos diciendo al intendente. Que el intendente haya ido a una reunión y que él diga que iba a dar el 35 al año, seguramente lo habrán querido comer, no sé, no estuve en la reunión, pero seguramente se lo deben haber querido comer, pero nosotros, ellos tienen el Ejecutivo, tanto Reynoso tiene que ser, creo que ha sido coherente con lo que se ha venido trabajando durante estos años, y por supuesto también la participación del bloque del Frente Renovador, que por supuesto también pidió y pidió el 38%, nosotros hablábamos de un piso, que el piso de discusión tenía que ser el 35%, y de ahí acordábamos. Bueno, se habló que yo ahora justo por atenderte a vos tengo que llamar a la municipalidad para reunirme con el intendente con respecto a los nombramientos, que tiene que, va a haber nombramiento, esto lo hablamos en la, no hablamos de personas, hablamos de que va a haber nombramientos, son muy pocos para la cantidad de planes que hay, pero bueno, en este tema tenemos que seguir avanzando en las conversaciones con el intendente con respecto al personal, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Mariana, lo importante, el día viernes se realiza la presentación, es libre y gratuita la entrada y bueno, por supuesto, esperan el acompañamiento de la comunidad. Sí, están todos invitados, que entiendan que el sindicato es una institución de aquí, que es una institución que compone a nuestra sociedad de Rivadavia, que cuenta además, el libro cuenta, los vaivenes que ha tenido Rivadavia, el sindicato cuenta el tema de las inundaciones que nosotros hemos tenido en el año 87, en el 86, en el año 2001, que siempre los primeros en trabajar, que siempre los primeros de hacer, los otros días lo decían en otra radio que me hizo una nota, los siempre primeros que tuvieron fueron los empleados municipales, allá en el año, eso lo cuenta el libro, en el año 86, cuando también con el gobierno de García tuvimos el problema de las aguas y que lo que se inundaban eran los campos, los que salieron y salieron a atajar y que nos mandaron la gendarmería y los perros y todo, acá hay que hacer un poquito de memoria de todo lo que pasó, y los que iban al frente fueron los trabajadores municipales en el año 86, defendiendo las tierras y recordarán todo lo que pasó, con respecto a que vinieron autoridades hidráulicas, las peleas, las movilizaciones y demás. Y ni te cuento, en el año 2001, donde fueron procesados compañeros municipales por haber ido a romper allí Vidania, bueno, la movilización en la plaza, el haber venido el gobernador aquí, Rocauf, y a pesar de ser de mi partido, no tuvimos pelos en la lengua para decirle por qué cuando bajó del helicóptero dijo son unos vándalos, cuando le preguntaron por qué lo de Rivadavia. No recuerdo. Y cuando vino acá, yo contesté a esto. Entonces el sindicato tuvo una participación siempre en todo, y eso no lo cuentan los libros que contaron sobre el año 2001 de las aguas, inclusive la película que acá el sindicato prestó el salón para que pasara la película. No hablan absolutamente nada de los empleados municipales ni del sindicato que participó. Y nosotros acá teníamos compañeros que cocinaban, Rubén Renda, Celia Broto, hay otras compañeras más que no recuerdo los nombres, trabajaban acá en la cocina con dinero del sindicato, hacían las milanesas, le llevábamos a la Ruta 70 a los compañeros. Otra época, Marcel Ibáñez y otras compañeras más haciendo tortas, fritas, pasteles para llevarle, que eso lo debe recordar Falco, le llevábamos a Rubén. Eso no lo escribió ni lo reconoció. Uno no es que necesita que, pero si una institución participó, creo que debería estar. Y eso en los libros que no sé quién escribió, no está. Y otra cuestión es que acá se formó una comisión de emergencia integrada por cinco instituciones, que fue la cooperativa eléctrica, que su presidente era Carlos Martínez, los tamberos, el padre de, bueno, el suelo, UBICE, la cámara de comercio, el sindicato de Rivadavia y la cooperativa eléctrica. Cinco instituciones. Y nosotros íbamos, y fuimos a hablar con Domínguez, que era, a mí me trajo, eso también lo cuenta el libro, le estoy contando el libro, nos trajo, nos trajo muchos, a mí me trajo políticamente, muchos inconvenientes, pero mi lugar es este, mi lugar, mi lugar en el mundo es Rivadavia, es América, acá tengo mis hijos, tengo mis familias, mis nietos, mis bisnietos, bueno, y yo sé de qué lado me tengo que poner, del lado del pueblo, y bueno, yo recibí muchísimos cuestionamientos, acompañamos todos nosotros, todos esos problemas que tuvimos, acompañamos, está todo documentado, la cantidad de cartas, documentos que mandábamos las instituciones intimando y pidiendo, todo eso, además un video que estamos preparando, lo van a mostrar, además está acá en los archivos del sindicato. Entonces me parece que esto lo tendríamos que dejar escrito y que hacérselo recordar a la gente y que los empleados municipales, los nuevos, que hoy no son muchos de aquella época, tienen que saberlo, tienen que conocerlo y tienen que saber por qué defender al sindicato, porque defender al sindicato no es defender a Mariana Vélez, lo que tienen que hacer, los que deseen tener el sindicato, prepararse para poder hacer esa defensa, que cuando se sienten con los concejales, tener autoridad para saber qué es lo que le pueden decir, qué es lo que pueden pelear y por qué quieren. Nosotros sabemos que siempre la coparticipación estuvo asignada para la masa salarial y en base a eso discutimos y decimos todo lo que podemos hacer. Yo siempre les digo, después vienen partidas, bueno, siempre sale porque son años y entonces sale que el tema es así, después lo que el año primero cuando la discusión era un 4% más que nos pasábamos de la coparticipación, después lo recuperaron y no fue ese 4% de más que nos pagaron. Así que yo por ahí soy muy beborrágica pero les quiero contar para entusiasmarlos y esperarlos y que venga la gente de la comunidad acompañarnos, que los trabajadores municipales vengan, que no sea una cosa más, que ellos son parte, que no vengan solamente cuando necesitan del sindicato. Otra cuestión que nosotros tenemos y que tratamos de ser muy solidarios y después en privado te voy a contar algún tema que nos ha pasado, tenemos los hogares municipales, y tenemos hoteles que nosotros la mitad del dinero va a la federación para mantener los hoteles y tenemos para cuestiones de enfermedad en Junín, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, el hogar municipal de La Plata que se está refaccionando todo, 10 habitaciones se hicieron en el Mar del Plata para las cuestiones de enfermos y nosotros tratamos de ser y cuando nos piden un favor y cuando la municipalidad y demás si son personas de la comunidad que necesitan y podemos hacerlo lo ayudamos ahora que tienen que entender que quien no desea ser afiliado al sindicato después no puede venir a pretender los beneficios del sindicato porque esto se hace con los aportes de los que son afiliados entonces por ahí alguno que se ha desafiliado no porque no lo necesito ¿cómo no lo necesito? hasta el día que te jubiles vas a necesitar el sindicato porque dependa de las negociaciones que haga el sindicato va a ser tu jubilación y vas a hacer lo que vas a ganar entonces estas son las cosas que las tenemos que seguir necesario seguir recordándolas nosotros vamos a hacer este año cursos de de capacitación y demás para para capacitar ¿no? a los compañeros los que están en la comisión que son uno mira y son los jóvenes que han ido están en el secretario y que han ido siendo vocales anteriormente porque es como toda una carrera que tienen que hacer así que bueno estamos muy felices de presentar el día viernes crónicas de lucha esperamos a todos esperamos a los que están todavía a Mimi de Andrea que que perteneció al sindicato en el 76 a Eduardo Caldentei a María Luisa Fidalgo a Chatalino esos son de los de los que recuerdo porque hay documentación ahí está en el acta que que ellos este fueron y bueno y a todos los que puedan y a todos los que puedan este venir pero los compañeros actuales los trabajadores del corralón del hospital que se que se acerquen que que vengan y y escuchen y que y se lleven un libro bueno ahí está hecha la invitación entonces Mariana el viernes estaremos acompañando este este lanzamiento y te agradezco mucho que nos hayas atendido no gracias gracias a vos gracias a vos Ricardo te mando un saludo hasta luego hasta luego la señora Mariana Vélez secretaria general del sindicato de trabajadores municipales de Rivadavia hablando con nosotros a través de la línea telefónica 11 24 de la mañana esta parte en vivo fue presentada de esta forma gracias gracias Gracias.